Mi buen corazón No quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que balditas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entererás? Penas Siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor O me desvea Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quiera Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre que balditas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entererás? Penas Siempre penas Siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor Aún me desvea Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quiera Encontré el amor Ah Ah Oh, 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 oh